hola gente como les va bienvenidos al canal del identificado como verán estamos jugando snow running el season 9 estamos en el mapa de ontario canada para ser más preciso en el río albani no sé cómo se pronunciará quería hacer este vídeo comentado porque ya que estamos terminando dentro de todo este mapa que son muchas misiones y la verdad hay que ir de un lado para el otro quería hacer este vídeo comentado porque les quería mostrar acá en los contratos del cuerpo de bombero que podemos hacer la restauración de la torre de agua 3 y 4 los dos a la vez que necesitamos para esto vamos a necesitar dos camiones cualquiera los que ustedes más les gustan si tiene grúa mejor con el acoplado este que trae para 55 espacios de carga no cierto vamos a necesitar dos camiones yo tengo este que está posicionado acá en la fábrica la fábrica donde podemos retirar consumibles y cabaña si las fabricamos y traemos anteriormente lo que se necesita y el otro camión que lo tengo acá en el almacén de la estación de tren a ver si sale bueno este es el navistar esperen que las opciones están tan juntas que no me permite elegir bueno y como ven acá tengo un navistar tipo mod con grúa y el mismo acople de cinco cargas entre los dos camiones tenemos 10 espacios de carga y acá lo que piden estos contratos es para el de la torre de agua 3 es llevar al otro mapa al otro mapa perdón que es bosque quemado un consumible y tres tuberías pequeñas pero las tuberías pequeñas ocupan dos espacios de carga por lo tanto ahí son seis siete espacios de carga ya tenemos acá no entre entre estas dos cosas y en el restauración de torre de agua 4 nos pide también un consumible y dos bobinas de metal o sea acá tenemos tres espacios de carga 3 y 7 son 10 el problema es lo siguiente que no va no vamos desde el principio no lo vamos a poder cargar perfectamente desde el camión que está aquí en la estación de tren vamos a tener que llevar carga sin amarrar porque de aquí vamos a tener que llevar las dos bobinas de metal y las tres tuberías pequeñas ya que aquí en las fábricas sólo vamos a poder agarrar los dos consumibles no es cierto así que bueno para como para empezar vamos a darle seguimiento al del agua 3 pero ya sabemos lo que tenemos que agarrar o sea en total tenemos que agarrar dos consumibles no es cierto dos bobinas de metal y tres tuberías pequeñas bueno a ver vamos al otro camión al golear a ver y acá agarramos los consumibles los tenemos que fabricar a los consumibles ven yo tengo ahí de todo tengo vida bobina de metal y tablones largo metido para poder fabricar vamos a fabricar dos y los vamos a cargar ahí está consumibles consumibles los demás productos que están no los quiero cargar desde aquí porque los he traído justamente para que dejarlos acá y seguir fabricando por si lo necesitas lo que tenemos que ver va a ser el punto de encuentro entre los dos camiones que van a estar relativamente cerca por aquí dejenme avanzar un poco la verdad es que este camión MOG lo recomiendo bastante es el VART6605R GALLEAN a ver vamos a poner que sea al mediodía porque no ya está oscureciendo y no me gusta mucho la que se vea la oscuridad aparte para el video también se ve mejor así de ir a plan bueno ya de acá podemos empalmar con el otro camión no es cierto depende del recorrido que vamos a hacer a ver elegimos el navistar entonces de acá tenemos que llevar a ver dos bobinas de metal eran puede ser vamos a a ver acá bueno si tuberías pequeñas tres y dos bobinas de metal a ver las dos bobinas de metal vamos a dejarlas amarradas tenemos acá una dos y ahora tuberías pequeñas tenemos una y vamos a tener que llevar dos sin amarrar entonces esta la vamos a tratar de poner arriba de las bobinas de metal con la grúa una cosa que me olvidaba les estoy mostrando cómo hacer así estos dos contratos De esta forma nos van a quedar estos dos camiones con estos dos acoples en el otro mapa Porque luego en el otro mapa hay otro contrato En el cual necesitamos traer dos cargas enormes para este lado Y las cargas enormes ocupan 5 espacios de carga A ver, si lo vamos a ver acá, es en el YMLTD A ver, entrega desde la cantera, ven Que pide traer dos cargas enormes hacia aquí, hacia la estación del tren O sea, haciendo estos dos contratos de torre de agua 3 y 4 Pasamos con los camiones para el otro mapa Y luego volveremos con estos camiones con las cargas enormes Para así ahorramos algún posible viaje que no sea en vano Y los camiones que usamos para ir, también los usamos para venir con otro trabajo Bueno, en esa carga que va suelta siempre tenemos que tratar que vaya lo mejor acomodada posible Para que no exista el riesgo de caerse y le dejamos ahí la grúa trabada A ver, vamos a marcar un poco el camino Tenemos que salir por acá, vamos por acá, vamos por acá, por acá, por acá, por acá, aquí, y aquí, y bueno, y aquí ya salimos aquí Este Navistar también es un Navistar tipo mod Es Nick Fruit Navistar Hitspet Como ven, es de gran, tiene gran velocidad este Navistar por lo que vamos a manejarlo con precaución El único punto débil, yo creo, de este Navistar o punto malo contra que tiene Que no tiene mucho radio de giro Tiene un radio de giro muy corto Muy amplio, digamos O sea, no hace prácticamente giro cerrado Hace giro muy abierto Bueno, la idea es juntar los dos camiones Así distribuimos bien las cargas Y vamos con los camiones totalmente cargados O sea que con las dos plataformas de carga tenemos 10 espacios Y en mercadería también tenemos 10 espacios de mercadería Así que por ende, de alguna forma, tendríamos que poder cargar todo en los dos camiones sin problema Yo, bueno, uso estos camiones mod para que se me haga un poco más fácil el juego, ¿no? Ya que yo, este, se me va a caer la carga, la voy a tener que acomodar Bueno Les decía, ustedes usen los camiones que a ustedes les parezca Yo vengo usando camiones mod para que se me hagan los trabajos un poco más fáciles O sea que los camiones originales quizás les cueste muchísimo el traslado por los terrenos Y bueno, es algo que quiero evitar, ¿no? También un poco la gracia del juego es que los terrenos sean difíciles, ¿no? Pero bueno, yo quiero hacer, quiero completar las misiones sin tanto, sin tantas dificultades Y bueno, por eso me doy a la usa, al uso de camiones mod Sin lo cual, no, 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 no todos, no todos siempre quieren sacar ventaja de alguna forma Hay camiones que la verdad son muy distintos a los originales y que con acoples muy particulares Hay muchos moderos buenos que hacen muy buenos camiones Los quiero pasar despacito acá Inclusive, ustedes ven también que hasta el camino se nos puede complicar Hasta con camiones mal Por eso siempre recomiendo, siempre, siempre Que vamos a usar algún camión para transportar carga en lo posible que tenga Que tenga una grúa en lo posible que sea obligatorio Ya que si se nos cae alguna carga, queda posible de levantarla, ¿no? Y no tenemos que traer otro camión en su auxilio en su lugar Bueno, ya nos falta poco para hacer un control de los camiones A ver La parte más difícil del camino viene ahora Porque viene una parte de rocas que es muy estrecha Yo creo que el navizar lo va a pasar El tema es que no se nos caigan las cargas Así no perdemos mucho tiempo en el área, ¿no es cierto? A ver, este es el área por ahí más caída Y sí, se nos va a caer la carga Aunque como les digo Este camión Tiene un radio De giro muy corto A ver si podemos acomodar Un poco la carga Podríamos hacer dos viajes Y luego volver a buscar esas tuberías Pero es lo que no quiero Lo que yo siempre busco en los trabajos es ahorrar viajes Así que Mientras Hagamos la menor cantidad de viajes posible Para mí mucho mejor Por eso siempre me esfuerzo en buscar las rutas y las cosas Para hacerlo en la menor cantidad de viajes posible A ver si lo ponemos así Acá está el otro camino Llegamos Bueno, se nos cae Pero se nos cae de nuevo Acá A ver, vamos a poner el camión así Bueno, vamos a arrimar Los dos camiones Y vemos como repartimos las cargas Bueno, este tiene A ver Este tiene dos consumidos Así que le quedan tres Tres espacios Le podemos poner Esta vida que tenemos en el suelo Y le vamos a poner una bobina de metal Para ello vamos a tener que soltar la carne Bueno, no hace falta que esté tan perfectamente acomodada, ¿no? Ahí ya Ahora Para sacar una bobina de metal Como la carga está toda atada Le damos a ir a soltar carga Entonces la carga está toda suelta Podemos agarrar Lo que queramos En este caso le voy a pasar Una bobina de metal Perdón Ahí está Vamos a cambiar de camión Y para atar todas las cargas Y para atar todas las cargas Como ya tenemos dos atadas Los consumibles atados Tenemos que darle a soltar carga Y apilar carga Y ahí quedan los cinco espacios completos Bueno, ahora vamos de nuevo en la vista Y ahora sí Vamos a tener espacio para apilar aquella tubería que quedó tirada A ver si la alcanzamos A ver si la alcanzamos Si la alcanzamos Si Que crack No salió de diez A ver si podemos apilar ahí Perfecto Las dos tuberías medianas Y una bobina Le damos a rescatar grúa Y listo Ya podemos ir a la parte del bosque quemado Creo que era El bosque quemado Lo bueno es que podemos pasar con los dos camiones a la vez Y vamos unidos por cabrestrante Para navicar medio que se levantan las dos ruedas Es pesado El Cic El Goliath Quizá sea mejor Cambiar Que el otro empuje a este Porque aparte de esa forma No podemos doblar bien Bueno, vamos a cruzar el mapa Y después Manejamos el otro Ay, a ver acá que no Siempre cuando vamos así a dos camiones Pues Hay que vigilar mucho las curvas Ya que Siempre el camión de atrás Va a tomar la curva un poco más cerrada Bueno, a ver Listo Pasamos al otro mapa Bueno, una vez aquí ya Estando en el En el otro mapa Pasamos con los dos camiones Y vemos A ver A ver dónde tenemos que llevar las cargas Un consumible Y las tres tuberías pequeñas Así que nos vamos a tener que acercar Con los dos camiones aquí Esta está relativamente cerca Pero la torre de agua 4 Está aquí Como ven Es esta Así que esa va a tener un camino muchísimo más largo Pero bueno, a ver Vamos a marcar el camino de acá A ver si descargamos Todo para Para esta ¿Cómo es? A ver por dónde podemos ir Si creo que Si o si por el otro lado Por aquí Bueno Bueno, vamos y le descargamos A esta torre de agua Número 3 Y ya acomodamos Todo en un solo camión Para que se nos haga Mucho más fácil A ver De paso vamos a manejar esta Eh, ¿qué pasó ahí? Se trabó una patita de la grúa Ahí A ver, vamos a manejar el golear Que es un camión mucho más pesado Así A ver Vamos a Ahí Vamos a tratar de doblar Eh Hacer un giro largo Saludamos Con el Navistán Para no tener riesgo De que se caiga El Navistán Con su cara Voy a ver Bien lo que les digo Epa, epa, epa No, para, para Vamos a soltar el Navistar Vamos a hacer la curva solo Y ahora manejamos Aparte del Navistar Tenemos puesto Un mod Que se llama Cheater Invisible El cual Hace que Que no Tengamos daño Al chocar Por eso No se extrañen Si Ven que pasó Por Por las piedras Rápido O fuerte Y no 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 le hago daño A los camiones Ya que Este mod También Es una forma De Hacer las cosas Más fácil Y que no Tengamos daño En los camiones Además Este mod Nos da Combustible Y puntos de reparación Por 64.000 puntos Por Si lo Necesita Epa, 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 epa Vamos a dejarlo Ahí de nuevo Si nos dan Todos esos puntos Más que nada Usaríamos El de combustible Porque Si ya Los camiones No sufren daño A no ser Que no lo usemos En todos Hay que ir Tranquilo Epa, epa A ver Si esta puedo Entrar por acá Me ahorro Todo el camino A ver Si, si Aparte Esos camiones Son unos Mascodones Como no voy a poder Pasar por acá Siempre que no haya Arboles pegados Vamos a poder andar Si, si, si Mira todo el camino Que me ahorre Bueno Acá tengo para dejarle Un consumible Un consumible Y una tubería Pequeña Epa, epa, epa 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 Ya se tiramos Todo Vamos a tratar Bueno En cualquiera De los dos camiones Cualquiera De los dos camiones Están buenos Así que vemos En cual nos marchamos Luego Entonces dejamos Un consumible Una tubería Pequeña Vamos a correr un poco El camión Para darle lugar Al Navistar Se mueve más rápido El Navistar Pero lo feo que tiene Es que El radio de estiro Es muy amplio Bueno Atento Porque acá Dejamos Las dos tuberías Pequeñas Y terminamos El contrato Restauración Torre de agua 3 Ahí está Bueno Como ven ahí Estación de agua Tenemos como recompensa Podemos cargar agua Para las próximas Misiones Donde tendremos Que apagar Incendios Este Bueno Ya que estamos Vamos a pasar Las cargas Al Navistar A ver Vamos a pasar Carga Ata Igual Yo creo que voy a ir Con los dos camiones También Para Por si pasamos Cerca de la cantera Allá Tenemos que dejar Los camiones Cerca de la cantera Bueno Ahí tenemos Todo Todo cargado Todavía me falta Ah Pudimos Haber Hecho Un contrato Más Que era Este Un encargo Es este Que era Traer Un consumible Más Y dos paquetes De arena Bueno Eso No pudimos Porque tampoco Por los camiones No nos daba El espacio Pero bueno A ver La torre de agua 4 A ver Vamos a Marcar el camino Nosotros estamos acá Podemos salir Por acá A ver Si subimos Por ahí Podemos Por acá Si Vamos por acá Podemos Subir por acá Está bien ¿Vamos a llevar con los dos camiones? Porque las cargas enormes Porque las cargas enormes Como ven Están acá En la cantera Y ya de acá Nos queda la cantera Al lado Para hacer Los contratos De aquí Que dice Entrega desde la cantera Que hay que llevar Dos cargas enormes A la estación del tren En el río de Albani En el río de Albani Con eso Hacemos una buena estrategia Para Para no estar Trasiendo y llevando camiones Con los mismos camiones Que Que vinimos Con Con cargas Nos volvemos Nos volvemos Al mapa De donde Venimos Y así No tenemos Tantos camiones Desparramados Por el mapa Bueno a ver Ah yo Es que Tenemos la carga Con el navista Si hubiese sido Mejor poner la carga Acá Así Con este Empujamos Al navista Lo hacemos Cambiamos la carga Así Al navista No le cuesta Tanto Empujar Este camión A ver Bueno total son A ver Un minuto En un minuto Pasamos la carga A un Menos de un minuto Creo Hacemos el paso No siempre Las cosas salen Como Como uno Lo espera Así que bueno Ahora si Rescatamos Brúa Apagamos El camión Cambiamos El camión Apilamos La carga Y listo Nos vamos Bueno gente De acá Voy a dejar El video Con el camino Acelerado Para no hacer Muy largo El video Así que bueno Nos volvemos A hablar Cuando estemos Llegando a la zona Para no ser Que estemos No siempre Nos vamos a ver No siempre ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno gente, como ven, aquí llegamos a la zona del contrato de la Argentina La restauración de torre de agua 4, donde dejamos un consumible y dos gobinas de metano. Y de esta forma, gente, hemos matado dos pájaros de un tiro haciendo el contrato de restauración de torre de agua 3 y 4. Y aparte dejamos dos camiones con el remolque de 5 espacios para cargar, hacer la carga enorme y poder hacer el contrato de entrega desde la cantera. Que es el que van a ver en el siguiente video, pero ya no comentado. Así que bueno, espero que les haya gustado, les mando un saludo, será hasta la próxima, chao.